Se acerca Navidad y Año Nuevo y te traigo tres outfits para que puedas inspirarte. Si querés optar por un outfit más cómodo para estos días de altas temperaturas, te recomiendo unas bermudas de jean, que son tendencia a usarla un poquito más arriba de la rodilla. Y una camisa en mangas cortas de estampa floral que la venimos viendo hace varias temporadas y se convirtieron en un ítem en nuestro guardarropas. Como hay muchas personas que se quieren vestir de blanco en Año Nuevo, te muestro este look total white súper ganchero. Al optar por telas nobles como el lino nos permiten estar súper cómodos y frescos para pasar un excelente Año Nuevo. Por último, no te quiero dejar de mostrar este outfit que es una bermuda negra de lino y una camisa a mangas largas blanca de cuello mago del mismo género. Como podemos ver, este textil se está usando muchísimo y promete ser el protagonista de la temporada. Estas fueron tres recomendaciones deluxe en las que te podés inspirar y combinarlas como más te gusten. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y seguinos en nuestras redes sociales.